color candelita a ver ahora pierre y tú si es como candelita con rosadito no se ve pero aquí chicas les tengo un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar que dice ya y lo mostramos así pero vamos a casito es que el mío es de tirín que es que no más lo hagas entonces muestra a la cámara que usted se cumplió el reto a ver sácate y lo mostramos si no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar el mío no parece un hilo pero déjame hacerle los noditos y no parece el hilo pero cuando uno se lo pone si parece aquí está el mío a ver si eres un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uña ni está yo mejor de la vista el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra pano vamos a la como la va tú como la va tú el bueno a mí me ha enseñado que esto se lava así lo hace sonar claro es que son dandose y así mira a ti te gusta que suelta claro tú Andrea lo hace así mira 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 así yo así a ver tú Andrea yo nomás lo hago así yo nomás lo hago como yo lo hago como yo lo hago y después en el reto hacen así claro claro pues cuando yo lo hago así literal así lo hago así y ya lo escurro así o sea yo lo hago un poquito y ya lo escurro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro eres roquita ahora dónde nos ponemos o no bien casi para que tú veas lo que siento mira mira como sale en medio ay culiao se ve no no se ve me doy en las rodillas a mí también a ver vamos a ponernos nuestros interior ya bueno como ya estaba listo a ver chicos como están como están bueno estamos aquí con venga venga para acá con andreita y con sherry a ver chicas y primero quiero ver su ropa interior mi ropa interior si lo cargo no dése la vueltecita que si carga eso es vueltecita vueltecita color candelita a ver ahora pierre y tú a ver si es como candelita con rosadito a ver yo el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño chicas les tengo un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar que dice y lo mostramos así pero vámonos más a casito es que el mío es de tirito entonces muestra a la cámara que usted se cumplió el reto a ver a ver sácate y lo mostramos como si literal si y no se y yo y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue en fin carneta ahora vamos a mostrar pata fieri el mío no parece un hilo pero oja déjame hacerle los nuditos y no parece el hilo pero cuando uno se lo pone si parece aquí está el mío a ver fieri y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uy arenita yo mejor de ladito de ladito ay se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panos vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el hilo? bueno mire a mí me ha enseñado que esto se lava así ay, lo hace sonar claro, es que son tantos y así mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea así mira 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 así yo nomás lo hago así yo nomás lo hago así ¿cómo lavas? y después en el río hacen así claro claro pues bueno yo lo hago así literal así lo hago así y ya lo escurro así o sea yo lo hago poquito y ya lo escurro así y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro eres roquita ahora ¿dónde nos ponemos? ¿no? bien casi para que tú veas lo que sientes mira, mira cómo sale en medio ay cuidado se ve no, no se ve me dolen las rodillas a mí también ahora vamos a ponernos nuestros interiores ¿ya? a ver cómo ya están abaritos a ver chicos ¿cómo están? ¿cómo están? bueno estamos aquí con venga venga para acá con Andreita y con Chieri a ver chicas y primero quiero ver su ropa interior ¿mi ropa interior? sí lo cargo no, dése la vueltecita que sí cargue eso es vueltecita vueltecita color candelita a ver ahora Pierre y tú a ver si es como candelita con rosadito a ver Dios el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño ahí está ahí se ve a ver chicas les tengo un reto o sea un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar qué dice y lo mostramos así pero vámonos más acá al chito es que el mío es de Tiri entonces se nomás lo sale ah ya entonces muestra la cámara que usted se cumplió el reto a ver a ver sacaste y lo mostramos sí literal sí y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar falta a Pierre el mío no parece un hilo pero déjame hacerle los nuditos y no parece un hilo pero cuando uno se lo pone sí parece sí aquí está el mío a ver Pierre y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uy Anita yo mejor heladito se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panache vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el hilo? bueno mire a mí me han enseñado que esto se lava así oye lo hace sonar claro es que sonar y así mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea lo hace sonar mira mira así y así a ver tú Andrea yo nomás lo lavo así yo nomás lo lavo como yo lavo como yo lavo y después en el río hacen así claro claro bueno pues bueno yo lavo así literal así la hago así y ya lo escurro así o sea yo lo hago poquito y ya lo escurro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro eres roquita ahora ¿dónde nos ponemos? ¿dónde nos ponemos? ¿dónde nos ponemos? venga así para que tú veas lo que siente mira mira cómo sale en medio ay pero ya no se ve no no se ve me duele las rodillas a mí también vamos a ponernos vamos a ponernos nuestros interiores ¿ya? a ver como ya está lavarito chicos ¿cómo están? ¿cómo están? bueno estamos aquí con venga venga para acá con andreita y con chiquita a ver chicas y primero quiero ver su ropa interior ¿mi ropa interior? sí lo cargo no déjala vuelticita que sí carga eso es vuelticita vuelticita color candelita a ver ahora Pierre y tú a ver si es como candelita con rosadito a ver yo el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño uy ahí está ahí se ve a ver chicas les tengo un reto o sea un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar ¿qué dice? ya y lo mostramos así pero vámonos más a casa es que el mío es de tirita eso es una malo ah ya a ver entonces muestra a la cámara usted se cumplió el reto a ver a ver a ver sacate y lo mostramos sí literal sí y no sé yo y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar falta Fieri el mío no parece un hilo pero déjame hacerle los nuditos y no parece un hilo pero cuando uno se lo pone sí parece aquí está el mío aquí está el mío a ver Fieri y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí un hilo yo mejor de ladito se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panocha vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el? bueno a mí me han enseñado que esto se lava así ay, ahí lo hace sonar sí claro, es que sonándose y así, mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea así, mira, mira así yo nomás lo hago así yo nomás lo hago como violado como violado y después en el río hacen así claro claro, pues así bueno, yo lo hago así literal así lo hago así y ya lo escurro así o sea, yo lo hago poquito y yo lo escurro así y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro y la roquita ahora, ¿dónde nos ponemos? vine así para que tú veas lo posible mira, mira cómo sale en medio ay, cuidado, se ve no, no se ve me duele las rodillas a mí también ahora vamos a ponernos nuestros interior, ¿ya? mira, como ya están abalentos ¡cuánto! ¡cuánto! a ver chicos ¿cómo están? ¿cómo están? bueno, estamos aquí con vengan para acá con Andreita y con Chielly a ver chicas primero quiero ver su ropa interior mi ropa interior lo cargo no, désele la vueltecita que sí cargue eso es vueltecita vueltecita color candelita a ver, ahora Pierre y tú a ver si es como candelita con rosadita a ver, yo el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño ¡uy! ahí está ahí se ve los monos lo hicieron chicas, les tengo un reto o sea, un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar ¿qué dice? ya y lo mostramos así pero vamos nomás acá al chito es que el mío es de Tiri pensé que nomás lo sale ah ya entonces muestra a la cámara que usted se cumplió el reto a ver a ver sacaste y lo mostramos sí literal sí y no sé yo y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue así ahora vamos a mostrar falta a Tiri el mío no parece un hilo pero déjame hacerle los nuditos y no parece un hilo pero cuando uno se lo pone sí parece aquí está el mío a ver Tiri y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uy Anita yo mejor heladito se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panota vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el hilo? bueno mire a mí me ha enseñado que esto se lava así ay él lo hace sonar sí claro es que sonando así y así mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea lo hace sonar mira mira así así ay a ver tú Andrea yo nomás lo lavo así yo nomás lo lavo como yo lavo como yo lavo y después en el río hacen así claro claro pues bueno yo lavo así literal así la hago así y ya lo escurro así o sea yo la hago un poquito y ya lo escurro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro y la roquita muy bien ahora dónde nos ponemos vamos bien casi para que tú veas lo que sientes mira mira cómo sale en medio ay no se ve no se ve me duele en las rodillas a mí también a mí también ahora vamos vamos a ponernos nuestros interior ya ahora cómo ya está lavadito a ver chicos cómo están cómo están bueno estamos aquí con venga venga para acá con Andreita y con Xie a ver chicas yo primero quiero ver su ropa interior mi ropa interior si lo cargo no désele la vueltecita que sí carga eso es vueltecita vueltecita color candelita a ver ahora Pierre y tú a ver si es como candelita con rosadito a ver yo el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño uy ahí está ahí se ve a ver chicas les tengo un reto o sea un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar ¿qué dice? ya y lo mostramos así pero vámonos más a casito yo no lo quité es que el mío es de tirín pensé que nomás lo jale ah ya a ver entonces muestra a la cámara que usted sí cumplió el reto a ver a ver sácate y lo mostramos sí literal sí y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar falta a Pierre el mío no parece un hilo pero déjame hacerle los nuditos y no parece un hilo pero cuando uno se lo pone sí parece aquí está el mío a ver Pierre y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uy Anita yo mejor de la vista se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panocha vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el hilo? bueno a mí me han enseñado que esto se lava así y ahí lo hace sonar claro es que sonar y así mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea lo hace sonar mira 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 así yo así yo nomás lo hago así yo nomás lo hago como violado como violado y después en inglés hacen así claro claro bueno yo lo hago así literal así lo hago así y ya no ocurre así o sea yo lo hago poquito y ya lo escorro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro y la roquita ahora ¿dónde nos ponemos? oye ven casi para que tú veas lo que siento mira mira como sale en medio ay culiado se ve no no se ve me duele las rodillas a mí también vamos a ponernos nuestros interior ya bueno como ya está lavadito a ver chicos como están como están bueno estamos aquí con venga para acá con andreita y con chery a ver chicas y primero quiero ver su ropa interior mi ropa interior lo cargo no dése la vueltecita que sí carga eso es vueltecita vueltecita color candelita a ver ahora pierre y tú a ver si es como candelita con rosadita a ver yo el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño uy ahí está ahí se ve a ver chicas les tengo un reto o sea un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar ¿qué dice? ya y lo mostramos así pero vamos nomás acá es que el mío es de tirito entonces nomás lo sale ah ya a ver entonces muestra a la cámara que usted se cumplió el reto a ver a ver sacate y lo mostramos sí literal sí y no sé yo y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar falta fiel el mío no parece un hilo pero oja déjame hacerle los nuditos y no parece el hilo pero cuando uno se lo pone sí parece aquí está el mío a ver Fieri y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uñañita yo mejor de ladito ay se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panocha vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el hilo? bueno miren a mí me han enseñado que esto se lava así ay lo hace sonar sí claro es que sonando así y así a ti te gusta que suene claro tú Andrea lo hace así mira 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 así yo nomás lo hago así yo nomás lo hago como violado como violado y después en el río hacen así claro claro pues bueno yo lo hago así literal así lo hago así y ya lo escurro así o sea yo lo hago poquito y yo lo escurro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro y la roquita ahora ¿dónde nos ponemos? venga así para que tú veas lo que sientes mira mira cómo sale en medio ay cuidado se ve no no se ve me doy en la rodilla a mí también a ver vamos a ponernos nuestros interior ya a ver como ya está lavadito a ver chicos ¿cómo están? ¿cómo están? bueno estamos aquí con venga para acá con Andreita y con Sheri a ver chicas yo primero quiero ver su ropa interior ¿mi ropa interior? sí lo cargo no déjela vueltas que sí carga eso es vueltas vueltas color candelita a ver ahora Pierre y tú a ver si es como candelita con rosadito a ver yo el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño uy ahí está ahí se ve los monos a ver chicas les tengo un reto o sea un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar ¿qué dice? ya y lo mostramos así pero vámonos más a casito es que el mío es de Tiri pensé que nomás lo sale ah ya entonces muéstralo a la cámara que usted se cumplió el reto a ver a ver sacate y lo mostramos sí ¿es literal? sí y no sé yo y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar falta a Tiri el mío no parece un hilo pero déjame hacerle los nuditos y no parece un hilo pero cuando uno se lo pone sí parece aquí está el mío a ver Tiri y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uy Anita yo mejor de la vista se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panocha vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el... bueno mire a mí me ha enseñado que esto se lava así oye lo hace sonar sí claro es que sonando así y así mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea lo hace sonar así mira mira así y así ay yo nomás lo hago así yo nomás lo hago como violado como violado y después en el río hacen así claro claro pues bueno yo lo hago así literal así lo hago así y ya lo escurro así o sea yo lo hago un poquito y ya lo escurro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro eres roquita ahora ¿dónde nos ponemos? ¿no? ven casi para que tú veas lo que siento mira mira cómo sale en medio ay cuidado se ve no se ve me duele en las rodillas a mí también ahora vamos vamos a ponernos nuestros interior ¿ya? ahora como ya está lavadito a ver chicos ¿cómo están? ¿cómo están? bueno estamos aquí con venga venga para acá con Andreita y con Chieri a ver chicas y primero quiero ver su ropa interior ¿mi ropa interior? sí lo cargo no dése la vueltecita que sí cargue eso es vueltecita vueltecita color candelita a ver ahora Pierre y tú a ver si es como candelita con rosadito a ver yo el mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño uy ahí está ahí se ve a ver chicas les tengo un reto o sea un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar ¿qué dice? ya y lo mostramos así pero vámonos más acá al chito es que el mío es de Tirit entonces no más lo sale ah ya a ver entonces muestra a la cámara que usted se cumplió el reto a ver a ver a ver sacate y lo mostramos sí literal sí y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar falta Pierre el mío no parece un hilo pero ojá déjame hacerle los nuditos y no parece un hilo pero cuando uno se lo pone sí parece sí a ver aquí está el mío a ver Pierre y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí yo mejor de ladito se nos entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panocha vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el hilo? bueno miren a mí me han enseñado que esto se lava así y ahí lo hace sonar claro es que sonando así y así mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea mira 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 así y así a ver yo nomás lo hago así yo nomás lo hago como violado como violado y después yo sé que en el río hacen así claro claro pues ahhh bueno yo lo hago así literal así lo hago así y ya lo escurro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro y las roquitas ahora ¿dónde nos ponemos? vamos din casi para que tú veas lo que sientes mira mira como sale en medio ay colado se ve no no se ve me duelen las rodillas a mí también ahora vamos a ponernos nuestros interior ya bueno como ya está lavadito chicos como están como están bueno estamos aquí con venga para acá con andreita y con sherry a ver chicas yo primero quiero ver su ropa interior mi ropa interior sí lo cargo no dése la vueltecita que sí carga eso es vueltecita vueltecita color candelita a ver ahora Pierre y tú a ver si es como candelita con rosadito a ver yo lo mío es un no se ve no se ve pero aquí les enseño uy ahí está ahí se ve a ver chicas les tengo un reto o sea un reto nos vamos a sacar el hilito y nos vamos a ponernos a lavar ¿qué dice? ya y lo mostramos así pero vámonos más acá al chito es que el mío es de tiri entonces eso nomás lo sale ah ya entonces muéstralo a la cámara que usted se cumplió el reto a ver a ver sacate y lo mostramos sí literal sí entonces yo y que no se nota ahí no te mojes para que no se te pegue ahora vamos a mostrar pata fiel el mío no parece un hilo pero ojá déjame hacerle los nuditos y no parece un hilo pero cuando uno se lo pone sí parece sí a ver aquí está el mío a ver Fieri y es un cachetero obviamente todas estamos aquí vamos a ponernos a lavar aquí uy arenita yo mejor de la vista se me entra el agua se nos entra arenita en nuestra cosita en nuestra panote vamos a lavar ¿cómo lavas tú? ¿cómo lavas tú el? bueno, a mí me han enseñado que esto se lava así ay, lo hace sonar claro, es que sonando así y así, mira a ti te gusta que suena claro tú Andrea yo nomás lo hago así yo nomás lo hago así yo nomás lo hago como mi lado como mi lado y después en el río hacen así claro claro pues bueno, yo lo hago así literal así lo hago así y ya lo escurro así o sea, yo lo hago poquito y ya lo escurro así yo también y ya estuvo ahora vamos a ponernos nuestro eres roquita ahora, ¿dónde nos ponemos? ¿no? bien casi para que tú veas lo que siempre mira, mira como sale en medio ay, cuidado, se ve no, no se ve me duele en las rodillas a mí también ahora vamos a ponernos nuestros interior, ¿ya? a ver, como ya está ya va, ¿dónde está? ¡Vuelto! a ver chicos, ¿cómo están? ¿cómo están? bueno, estamos aquí con... venga, venga para acá ¡ah, ya está! ¡ah, ya está! ¡ah, ya está! ¡ah, ya está! con Andreita y con Cien